El partido que usted fundó, Morena, pues siguen las disputas internas. Alejandro Rojas aseguró que la actual presidenta en funciones, Jacob Polensky, busca reelegirse para 2021 y es por eso que se alargó este periodo de consulta y que, bueno, pues se siguen manipulando los patrones de los militantes. ¿Usted haría un llamado al orden al interior de este partido? ¿Cuál sería la recomendación que tendría el presidente? No puedo, no puedo, no puedo. Sí, pero. ¿Con qué partido queda la deriva, presidente? No me corresponde. Partido, como su nombre indica, es una parte. El gobierno es, no, tengo la responsabilidad de gobernar para todos los mexicanos. A todos los partidos les deseo lo mejor y que resuelvan sus diferencias mediante el método democrático. Entonces, mi recomendación respetuosa era que no se desechara esa posibilidad en la elección de los dirigentes, que se podría hacer una encuesta, o dos o tres, y saber quién es quién, de esa manera, y elegir así. No puedo estarme metiendo en cuestiones partidistas. Los presidentes parecían jefes de grupos, de facción, de partidos, no jefes de Estado. No podemos estar en eso. Yo no voy a traicionar al pueblo. La gente votó por un cambio, no por siquiera haciendo lo mismo. La gente votó para aquella democracia. Y nada de simular. No, no somos iguales. Entonces, a todos los partidos les deseo que les vaya muy bien, que resuelvan sus diferencias de manera democrática, y también que se erradiquen las prácticas antidemocráticas. Va a quedar establecida la democracia. Me canso, canso. O sea, se va a acabar el fraude electoral, compra del voto, el tráfico por la pobreza de la gente, la falsificación de actas, el relleno de urnas. Si ustedes me ayudan a nosotros, nosotros desde México, en el presupuesto, vamos a ayudarle a Aguascalientes. Entonces, no vamos a nosotros a convalidar eso. O sea, al contrario, se va a combatir. Y ojalá, con todo respeto, que empiece a entrar en acción la Fiscalía Electoral. ¡Gracias!